Su gloria llena el universo Y su mirada es como el truendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Por su palabra vuelve a empezar ¿Quién como él? ¿Quién como él? Nada se compara a ti, Señor ¿Quién como él? Hola, hola, me acaban de escuchar cantar junto a mi hija Angelina Este tema de hoy se llama Mis hijos reinarán Así que no te vayas hasta que hayas recibido la palabra Así, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 28 Dice, el rey David pidió que llamaran a Bexabé Ella entró y se quedó de pie ante el rey Entonces David le dijo, juro por Dios que me ha librado de todos los problemas Que lo que te juré por el Dios Israel lo voy a cumplir hoy mismo Y tu hijo Salomón reinará después de mí ¿Qué quiero transmitir con esta palabra? Hay un trabajo tan especial Padre dentro de una casa Pero me impacta la historia de Bexabé Porque ella no se quedó de brazos cruzados Para pelear por el lugar que le pertenecía a su hijo Hay cosas que tú estás viendo ahora en tus hijos Que no se parecen a la promesa que Dios te dio para ellos Y si eso es así, es momento de despertar Es momento de entender Y es que tú y yo estamos puestos por Dios Para reclamar la herencia de nuestros hijos Para tomar a nuestros hijos de la mano Y llevarlos, aleluya, con paciencia, dedicación, esfuerzo Y mucho amor y mucha oración hacia el destino profético Que un día mi madre había hecho un viaje a los Estados Unidos Y cuando ella regresó, ella trajo un cuadrito Que a mí siempre me llamó la atención Este es el cuadrito Está un poquito viejito porque hace bastantes años Que ella lo trajo de allá y que me lo regaló a mí Sin embargo lo conservo hasta el día de hoy Mira lo que dice The world needs your son Esto significa en español El mundo necesita tu canción Mi mamá es una salmista y canta impresionante Ojalá algún día tenga la oportunidad de cantar algún tema de ella Ella me regaló este cuadrito Que primero había hecho eco en su corazón por lo que ella es Pero luego lo entregó en mí como un legado Me dijo El mundo necesita tu canción Y después de esto Después de muchos años de haberme regalado este cuadrito Se hizo una realidad Pude grabar mi primer disco Llamado Soplo de Vida Eres el amo del mundo, del tiempo y del universo Eres el dueño del campo Eres tu alimento Los animales que habitan en él y también el viento Sin ti la vida no tiene sentido Eres mi sustento Y siendo solo un soplo de vida A veces venen a creer en ti Pero has creado un mundo nuevo para mí Yo te recibí Y siendo solo un soplo de vida A veces venen a creer en ti Pero has creado un mundo nuevo para mí Yo te recibí ¿Cuál fue la última palabra positiva, llena de esperanza, llena de sueños y de proyectos que soltaste sobre tus hijos? ¿Cuál fue la última vez que le dijiste Eres un campeón Eres una campeona Y vas a lograr todo lo que Dios dijo de ti ¿Cuál fue la última vez que le dijiste a tu hijo cuánto le amabas? ¿Y cuán dispuesto estaba a luchar para que él alcance sus sueños? Yo siempre quise estudiar Pero algunas decisiones de mi vida atrasaron los estudios universitarios Luego que me gradué de bachillerato Así que fui y le dije a mami Mami, quiero estudiar, quiero hacer una carrera Y yo quiero preguntarte si estarías de acuerdo, si me apoyarías Y nunca voy a olvidar las palabras de mi hermosa madrecita Ella me dijo mientras yo viva Usted cuenta conmigo ¡Wow! ¡Qué hermoso es poder marcar el corazón de tus hijos con palabras tan hermosas! Quizás a ti no te criaron así, dándote abrazos Marcándote con palabras proféticas Pero tú puedes cambiar la historia de tus hijos Tú puedes lograr que tus hijos reinen Que tus hijos, aleluya, alcancen su lugar de asignación ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por el bien de nuestros hijos? ¿Qué estamos dispuestos a dejar o a cambiar como padres? Para que nuestros hijos puedan caminar En ese camino con padres significa destino Somos nosotros los padres los que les damos destino a nuestros hijos Primero Dios que los creó en el vientre de su madre Y luego nosotros le ayudamos a ellos a llegar a ese lugar Llévate este eslogan Llévate esta palabra Mis hijos reinarán y para eso estoy yo Tú eres la profeta de tu casa Tú eres hombre de Dios, el profeta de tu casa El sacerdote de tu casa Marca a tus hijos con una palabra Márcales el destino Pelea por el propósito de tus hijos Aún con el infierno Pelea, pelea y no te rindas Aún cuando veas a tus hijos que se están desviando Que no están en el lugar donde deberían estar Cree lo que Dios dijo Confiesa con tu boca lo que Dios dijo Y un día aunque tus hijos te llamen loco Van a decir, mami, gracias por haber creído en mí Aún cuando el mundo me había abandonado Tú creíste, tú fuiste fiel a la promesa de Dios para mi vida Cabe destacar que Salomón fue un rey impresionante Con mucha sabiduría Su reinado fue muy especial Solamente por la determinación de una madre De pelear por ese reinado Él pudo vivir toda esa historia Es que una madre Cuando una madre determina que va a ayudar a sus hijos Que los va a llevar Algo ocurre Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que vayas de esta tierra Sin dejar un legado a tus hijos Desde el calor de mi hogar Recuerpe 챙lamar Te lo haré Gracias a todos Te lo haré Gracias a todos